relación con el derecho, dice, ¿no? Desde un punto de vista menos, digamos, este, yo comencé y todavía no comenzaba la grabación, qué desastre, bueno, no pasa nada, este, decía, desde un punto de vista más filosófico, aunque había como una cierta relación de cómo ese marco teórico aterrizaba o tenía, tenía vínculos con el derecho, y entonces el día de hoy vamos a ver ya como la práctica hermenéutica en el derecho, ¿no? Y algunas teorías de la interpretación, de acuerdo con algunas escuelas, ¿no? Y algunas de las principales, este, metodologías que son tanto teóricas como prácticas, ¿no? Porque vamos a ver como cada una, cada una de las escuelas tiene una idea sobre qué es el derecho y a partir de qué es el derecho, entonces se puede interpretar, se puede, hola, se puede interpretar, se puede estudiar, ¿no? Estoy saludando a la persona de tecnologías que, que ya sé, se incorpora aquí, por eso no, por eso el hola, ¿no? Lo saluda. No le disculpa, perdona a todos, tengo problemas con mi internet. No, ni te pude. Ya, ya jaló, ¿eh? Ya estoy acá por cualquier cosa. Excelente, amigo, muchas gracias. Sí, independiente, vale. Bueno, este, decía, voy a compartir una presentación que va a guiar esta sesión y hablaremos de esta parte de la hermenéutica, ¿no? Entonces, cada una de estas corrientes, la hermenéutica en general, que ya saben, ¿no?, hermenéutica, jurídica, como una disciplina que hace referencia a la interpretación del derecho. Tradicionalmente, y lo digo así, tradicionalmente la norma jurídica, desde luego no es únicamente la interpretación de la norma, porque los elementos de interpretación, y creo que en la clase anterior vieron esto, ¿no?, elementos de interpretación, no sé cómo la hayan abordado, digo, cada quien tiene como su estrategia didáctica en este sentido, pero que no es nada más la norma, puede verse desde dos perspectivas, o tres si quieren, ¿no? Desde una perspectiva de la filosofía del derecho, en donde las fuentes de interpretación siguen siendo estrictamente jurídicas, depende de la corriente hermenéutica, por eso es interesante platicar de filosofía hermenéutica antes de aterrizarlo a la interpretación hermenéutica jurídica, ¿no? Porque hay distintos autores que se pueden recuperar, creo yo, para la hermenéutica jurídica. Entonces, hay algunos que lo ven desde el punto de vista del derecho, ¿no? Entonces, valores, valores jurídicos, lo que sea que eso signifique, filosofía jurídica, ¿no? En estricto sentido, principios del derecho, ¿no? Pensar el derecho como una esfera autónoma, cerrada, autorreferente, en donde tanto el contenido, los principios y, por lo tanto, los, no solo la metodología, sino lo que se interpreta, no proviene de otra esfera que no sea el derecho, ¿no? Ya iremos viendo cómo hay otras escuelas que piensan de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, es interesante leer o acercarse a Heidegger, a Husserl, a Batimo, ¿no? Y cada uno de ellos va dando algunas cuestiones que después se pueden retomar en cuestiones de interpretación de textos en general, y pues qué es el derecho si no textos que también se interpretan, pero no necesariamente desde el derecho, ¿no? Por eso decía que hay por lo menos tres, ¿no? Otra desde una filosofía, que no solamente la filosofía jurídica, ¿no? Filosofía existencial, la filosofía fenomenológica, la filosofía, ¿cómo se llama? Pues un poco la metafísica, ¿no? Que es donde está Heidegger, el Dasein, ¿no? Y todos esos que nos dan elementos para posicionar esto, posicionar al intérprete y a lo interpretado de conformidad con un marco de análisis más grande, ¿no? En este caso, abstracto, filosófico, ¿no? Pero que finalmente está relacionada con un entorno que trasciende a lo jurídico. Ese es otro tipo de interpretación. Bueno, insisto, no necesariamente es interpretación predominante o dominante en nuestro sistema jurídico, pero que está ahí y que es posible. Inclusive hay ciertas interpretaciones académicas, por decirlo de una manera, que se aproximan al derecho de esta manera, ¿no? Desde no la esfera únicamente del derecho, que esa es, insisto, filosofía del derecho, filosofía, y ahí ya distintas corrientes, ¿no? Pero es la metafísica o la sociológica, ¿no? Que esa es la que a mí es la que más me gusta, desde luego, ¿no? Pero esa es otra cosa, no importa cuál me guste. Sino cómo hay diferentes formas de aproximarse a los fenómenos jurídicos, de entenderlos y de interpretarlos. Fenómenos jurídicos, que no nada más la norma. Pero bueno, todo esto para decir que lo que interpretamos, al final de cuentas, son los textos legales, ¿no? Que cristalizan en enunciados. Así, ¿no? Que estos enunciados tienen distinto contenido, ¿no? No son sólo el enunciado que faculta, que prohíbe, que limita, sino también los enunciados que componen un discurso jurídico, ¿no? Y con ello me refiero a exposiciones de motivos, diarios de debates, ¿no? Entonces, todos estos son los elementos que nos dan interpretaciones. Dependiendo de dónde nos coloquemos, filosófica, sociológica o estrictamente jurídicamente, tendremos herramientas distintas para interpretar. Entonces, esta idea, que no sé si vieron un poco, ¿no? De cómo, de acuerdo con esta filosofía hermenéutica, metafísica, fenomenológica, que tiene uno de sus principales autores, a Martin Heidegger, ¿no? Cáncer y Tiempo, este... Pero cuidado con las traducciones, ¿no? Porque había una traducción, hay una traducción, que es la de Fondo de Cultura Económica, que no es necesariamente una traducción que sea sencilla de leer. No estoy diciendo que sea mala. O sea, si yo no puedo hacer una traducción, yo no puedo decir si una traducción es mala o buena, salvo porque, híjole, leer Seri Tiempo en el Fondo de Cultura Económica, y me encanta el Fondo de Cultura Económica, leerlo es... Es odioso, es horrible, porque no se entiende nada, ¿no? Bueno, hablando de hermenéutica y de la relación con los textos y de las vivencias de los textos, voy a contar una anécdota. Ahorita voy a lo jurídico, primero lo bueno y luego lo jurídico. Entonces, para quienes no hayan leído, y les recomiendo que lo lean, pero ahorita voy a recomendar una edición. No voy a decir la marca de la edición, para no hacer publicidad a nada, ni a nadie. Pero fíjense, hablando de hermenéutica, no. La posibilidad de entender, de interpretar los textos. Y voy a poner dos ejemplos, los dos son literarios. Los poemas homéricos, la idea de la Odisea. Entonces, yo hace muchos años compré en una edición de la UNAM, un texto de la Iglesia, y lo empecé a leer y no entendía un demonio, era dificilísimo entenderlo. Y el traductor, no voy a decir su nombre, porque yo no voy a decir que no era un extraordinario filólogo y todo. Pero no se entendía nada. O sea, de verdad, yo me sentía tonto, ¿no? Que eso es lo que siempre pasa cuando uno no entiende lo que lee. Y dices, chihuahua, pues, ¿qué no se supone que estudiando doctorado? Y no entiendo un demonio de esto, ¿no? O sea, era inteligible porque más o menos uno conoce la historia, ¿no? Pero de ahí en fuera, sí, leer la métrica, leer el poema, ¡qué demonios estoy leyendo! ¿No? Entonces me quejé yo de ello, ¿no? En Twitter me dijeron, sí, es que este cuate era como muy payaso, a la hora de las traducciones al griego, porque traducía directamente el griego antiguo. Lo cual, claro, era una eminencia el tipo, ¿no? Pero no lo entendía. Bueno. Entonces compré otra edición, hace poquito, ¿no? Porque, sí, mi pecado original, si no he leído la ilíada, ¿no? Ni lo dice, leído referencias y todo, pero no así propiamente el texto, porque no pude leerlo. Hay una edición de Gredos que es muy buena y que está en la métrica poética, ¿no? Pero, pero, nuevas ediciones, entre ellas una de cátedra y otra que no voy a decir porque es de una librería, la edición, y no quiero hacerle publicidad a la edición, le puedo hacer publicidad a las editoriales, pero no a las librerías. Entonces, este, pero bueno, el chiste es que adaptaron las reglas ortográficas a la actualidad y aunque el poema sigue siendo su contenido es el mismo, es muy legible, porque hacen, no hacen una, bueno, desde luego una traducción del griego, ¿no? Pero a como nosotros leemos. Entonces, hay dos posiciones hermenúticas, ¿no? Unos que dirán, no, pues es que eso ya no es la ilíada, ¿no? Eso es como, no sé, es como ver la película en vez de leer el libro. Entonces, ¡ah! ¡Qué pecado! No estás leyendo el poema homérico, no estás leyendo una cosa, es como leer un periódico, no una columna de periódico en vez de leer un libro de literatura, ¿no? Es una opinión. Y otros dirán, bueno, es que el lenguaje cambia, ¿no? El lenguaje, este, se transforma y nuestras formas de habla se transforman, ¿no? Quien haya leído el Quijote, pues, digo, Alfaguara hizo algo muy bueno porque en su edición de 400 aniversario tienen los pies de página cuando de repente uno no lee, la forma de conjugación y toda, no queda como muy clara, pues ya te van diciendo, ah, esto significa así, este modismo está, ¿no? Entonces, los pies de página ayudan mucho. Bueno, interpretación. Otro ejemplo de la literatura, con esto, ¿no? Elementos, referentes, o sea, nosotros que nos movemos en el mundo de los signos, de los símbolos, de los significados, y que esos significados son cambiantes, ese cambio tiene que ver con el entorno, ¿no? Por eso resulta difícil leer un poema homérico que tenga una métrica a la que no estamos acostumbrados a leer y que tenga una serie de referencias a lo que, híjole, ¿no? O sea, en serio, yo le invito a cualquiera de ustedes que me escriba y le voy a mandar así capturas de pantalla del libro de este, de la edición de Luna, y es difícil leer, ¿no? En Gredos se puede leer, pero yo no tengo esa edición, aunque antes la tenía, pero bueno, no importa. El chiste es que se puede leer, y yo no tengo la de Gredos, tengo otra que está así, ya no en poema, ¿no? Bueno, otro ejemplo. Hay un cuento de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Y eso es un cuentazo, ¿no? Porque, como ejercicio, interpretación, el lenguaje que se mueve, que se transforma, ¿no? ¿Y qué hace Pierre Menard? Este es un cuento, ¿no? Este es una ficción, está en el libro de ficciones de Borges, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Borges? Una genialidad, como siempre, ¿no? Yo creo que hasta cuando pedía un menú así, lo escribía en una servilleta, ¿no? A su novia le decía, qué bonitos ojos, y lo escribía en una servilleta, era una genialidad, ¿no? Bueno, y entonces él dice, a ver, está el Quijote escrito por Cervantes. Hace 400 años, ¿no? 1500, 1600, bueno, la segunda versión, 1606, ¿no? Este, la segunda parte, perdón. Y la primera parte, 1580 y tantos, creo que era, bueno. Pero Pierre Menard lo escribe hoy como lo escribió, como lo hubiera escrito alguien hace 400 años. O sea, en realidad, Pierre Menard lo copia tal cual, ¿no? Pero, entonces, es un crítico que está diciendo, miren, pues Cervantes lo hizo bien, ¿no? Porque, pues, era el lenguaje de la época. Pero Menard es fantástico porque en pleno siglo XX utiliza esto y dice lo mismo, ¿no? Ahí nada más para tener como la comparación de este ejercicio. Es decir, insisto, es obviamente la idea de, pues, ¿quién no dijo lo mismo? Está escribiendo lo mismo. Pero aquí el crítico lo que está diciendo es cómo trae el lenguaje cervantino, barroco y etcétera, ¿no? Adornado, cómo utiliza los verbos de manera que ya no lo utilizamos ahora, ¿no? Bueno, otro ejemplo, literario, también, ¿no? Primero lo bueno y luego lo del derecho. Walter Benjamin dice en un ensayo que se llama sobre el oficio del traductor y luego Juan Villoro lo recupera. Perdón, puros hombres, ya tengo que dejar esa manía de solo hablar de güeyes, ¿no? Ya voy a incorporar mujeres, lo prometo porque siempre lo digo en todas las clases. Y sí, 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 trato de hacerlo, ¿no? Pero ahorita sí como los referentes que traigo en la cabeza son estos vicios que uno va aprendiendo en la escuela del autor, el autor, el autor, el autor. Y las autoras las hay, pero como que nunca uno repara, ¿no? Y cuando empieza a reparar, pues, tienes que hacer un ejercicio. Yo hermenéutico, justo, de búsqueda, de cambiar esas interpretaciones de quiénes son los que han poseído siempre el conocimiento. Pero bueno, entonces decía, lo recupera y dice, la diferencia que hay entre textos que fueron escritos, mismo Quijote, ¿no? Pero textos que fueron escritos hace muchos años en el idioma original, sea español, sea inglés, sea el que sea. Y la traducción es que la traducción permite, ¿no? Que se transforme la obra. O sea, no es lo mismo leer Los Hermanos que la más nueva en ruso. Digo, yo no leo ruso, ¿no? Porque es el lenguaje del momento en que le escribe Dostoyevsky. Bueno, vamos a poner otro ejemplo para que sea una mujer, ¿no? No es lo mismo leer Memorias de Adriano, de Marguerite Josenar, aunque lo he escrito en los 70, ¿no? Pero lo escribí en francés, ¿no? Al leerlo una edición, una nueva traducción, porque hay una traducción de Cortázar, que es casi simultánea, pero una edición recientemente traducida, ¿no? Este, o no sé. Bueno, no, porque ese es actual. Iba a decir de esta, la autora del cuento de la criada, Margaret Atwood, ¿no? Pero ella no, porque escribe ahorita, entonces su inglés. Pero Margaret Atwood, el cuento de la criada, dentro de 100 años, pues en inglés va a seguir siendo The Handmaid's Tale, ¿no? Handmaid's Tale. Pero aquí el cuento de la criada va a cambiar porque va a cambiar el español, el referente, el símbolo, ¿no? Entonces, eso dice, es una ventaja, en cierta medida, de la traducción, porque va adecuando el texto al momento, ¿no? Que es el mismo ejemplo que ponía de la Iliada de Marguerite. Entonces, interpretar. ¿Qué interpretamos? ¿Cómo interpretamos? ¿Y a partir de qué? Porque son signos lingüísticos, ¿no? Y el lenguaje es plástico, el lenguaje se transforma, el lenguaje cambia, los referentes cambian, las instituciones jurídicas cambian. Ya voy a hablar de derecho, ¿no? Este, no es lo mismo la noción que hoy tenemos de ciudadanía que la que teníamos hace 50 años. Las instituciones, institución sacramental, ¿no? El matrimonio. El matrimonio era religioso, o sea, en su, en su, no el matrimonio, a ver, el matrimonio como lo conocemos, ¿no? México era una cosa que era la iglesia, luego se seculariza, pero había un referente que era una familia y un tipo de relaciones sociales. Y ahora no. Se transforma. La institución, entonces cuando hablamos de matrimonio ya no es nada más como esta cosa de, hombre, mujer, que tienen, hijos, no, es otra cosa, ¿no? Otros fines, otras posibilidades, ¿no? Habrá a quien no le guste, habrá a quien sí le gusta, a mí sí me gusta, pues, pero no importa si me gusta o no me gusta. El chiste es que cambian los referentes que son externos. A ver, no es que el derecho lo defina de una manera por siempre y para siempre, ¿no? En el debate en torno al matrimonio se acordarán, ¿no? Porque hubo una controversia constitucional, una cosa ridícula. Perdón, porque ese es un comentario político que yo no tendría que hacer, pero lo hago, ¿no? Porque el matrimonio es un instituto. Matrimonio es una palabra que supone una unión que, pues, puede ser de otra. O sea, si lo inventaste con el lenguaje lo puedes desinventar, Daya, ¿no? Pero era como la naturaleza. No hay naturaleza en nada, ¿no? Es idioma. Y son referentes. Y los referentes son tanto internos, claro, para que se pueda construir una lógica jurídica y decir, entonces, a este le damos la razón a partir de premisas, ¿no? Supongo que en las clases, si no ahorita lo vamos recuperando, ¿no? Que en las clases de positivismo y su relación con el derecho vieron esto de la lógica simbólica, ¿no? Y Wittgenstein y Russell, ¿no? Y las premisas. Que si se puede descomponer en una o varias premisas, está bien, ¿no? Esa cosa como medio matemática o muy matemática del lenguaje. Pero lo cierto es que independientemente de esas operaciones que podamos hacer de conformidad con premisas, de conformidad con, no sé, antinomias, lo que quieran ponerle, ¿no? En términos lógicos, lo cierto es que las palabras no son números, ¿no? El 4 siempre va a ser el 4 y es una cuantificación de algo, ¿no? Aunque es una representación porque esta es la lógica simbólica, ¿no? Representar 4, lo poder representar de otra forma, tan es así que el número romanos representa el 4 de otra manera. Pero lo representamos así y pues 4 es 4. Y ya, ¿no? Al menos en este universo, ¿no? En este universo de referentes. Las palabras jurídicas no son así, ¿no? El silogismo, sí, digamos, la regla lógica siempre tendrá que tener una hilación, una concatenación ni un resultado. Pero las premisas cambian de conformidad en que cambian los referentes, ¿no? O sea, la regla de la premisa, la regla de la suma, no es una suma, pero la regla de la suma va a ser la misma regla. Pero si los números cambiasen, ¿no? Si el 4 después ya no fuera 4, fuera 5, entonces el resultado va a variar aunque la operación sea la misma. No sé si me explico. Los positivistas se jalan los pelos con esto, ¿no? Por eso no les gusta, ¿no? Este, porque, ah, pues es que eso te da, no te da certeza, ¿no? Y la falta de certeza, pues es como, ¿no? O sea, porque la estructura mental del abogado, una racionalidad así en donde tú puedas determinar en todos los casos sin el elemento subjetivo que hay algo, una realidad concreta a la que estás haciendo referencia, ¿no? y pues, uy, sorry, ¿no? Insisto, además, esto es empíricamente demostrable, familia, pero cualquier, ustedes piensan en cualquier palabra o institución jurídica, ¿no? Y va a cambiar, ¿no? Va a tener cambios y esos cambios, insisto, no son, ay, es que cambió el sentido jurídico, no cambió el sentido jurídico, cambió el entendimiento, cambió la interpretación, cambiaron los alcances, sí, porque el órgano facultado para poderlo interpretar lo hizo, pero de conformidad, ¿con qué? Pues con que alguien lo planteó, ¿no? Una persona dijo, no, o sea, es que, no, no es tan así, ¿no? Pero una persona, no, pues yo también quiero reclamar para mí el derecho legítimo que tengo de formar una familia con otra persona, con otro hombre, si yo tuviera esa preferencia, ¿no? No, no puedes porque el matrimonio, porque no puedo, O sea, me puedo unir y tengo, ah, cambia el significado, cambia la interpretación y de conformidad ¿con qué cambia? Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, con el momento político, ¿sí? Con el tipo de relaciones sociales, con el tipo de sociedad, ¿no? Todos esos son elementos hermanéuticos, ¿no? Que ahí, que ahí están. Entonces, por eso digo que puede haber distintas posiciones, pero nunca vamos a, insisto, los positivistas, positivistas don't like this, ¿no? Ahorita, si los positivistas van a ir abandonando la vida, porque entonces dicen, no, pero es que el derecho no se explica por el derecho y eso es impensable para los quelsenianos, ¿no? Este, yo no sé cómo le hagan luego, Para, entonces, ¿por qué se transformó la idea? Me interesa lo de familia, pero cualquiera, ¿no? El matrimonio, este, ciudadanía, el que sea, el concepto que sea es lo de menos, se transforma, no significa lo mismo en todo lugar, es muy fácil, ¿no? Ciudadanía. Los ciudadanos de Atenas, pues eran bien poquitos, ¿no? Ni, ni, ni Aristóteles, ¿no? Este, y eran ciudadanos, los ciudadanos en la Norteamérica de la esclavitud, pues eran blancos, ¿no? Y ahora ya no nada más son los blancos, ¿no? En México, derechos de ciudadanía acotados hasta 1953, ¿no? Cuando las mujeres tienen derecho a voto, no eran ciudadanas para todos los efectos, ¿no? Y así sucesivamente, entonces se transforma el concepto de conformidad con momentos que trascienden al derecho o que cristalicen ahí. Entonces, bueno, todo eso, toda esa media hora, no, 20 minutos, porque empezamos un poquito después, para decir, pues, cómo es la norma, el objeto, el símbolo, donde cristalizan cosas, pero que los elementos de interpretación, aunque tengan una lógica interna, aunque estén de conformidad con la lógica simbólica, aunque tengan reglas de interpretación, los referentes, claro, yo soy hermeneuta, ¿no? Entonces, yo por eso hablo de esto así como con gusto y hablo de otras cosas, ¿no? Porque, pues para mí la norma jurídica es una cristalización de otras cosas y que tiene elementos de interpretación que son ajenos a la norma, ajenos a los valores del derecho, ajenos a los principios, ¿no? Pero bueno, entonces, este, todos los tratados, ¿no?, sobre la interpretación hablan de la hermenéutica, ¿no?, la hermenéutica del derecho, ¿no?, que es una forma, pues, pues, no sé si universal, pero es una forma, una metodología, eso sí podemos decir, una metodología y una filosofía que nos habla de la comprensión de lo jurídico y yo diría de los textos, ¿no?, pero bueno, la hermenéutica jurídica, pues, de lo jurídico, ¿no?, y ofrece los rasgos de una doctrina filosófica del derecho donde se dilucidan los temas referentes al conocimiento jurídico, a la regulación práctica de los comportamientos, entonces, esta idea de la hermenéutica jurídica, insisto, es una hermenéutica, una propedeutica, ¿no?, al estudio del derecho, ¿no?, y el nivel de conocimiento filosófico, pues, todo lo que dije, ¿no?, pues, tiene un grado de abstracción más o menos, pues, más o menos grande, ¿no?, o sea, ahora, ¿quién de aquí en quién? ¿sabe qué dijo este cuate? Bueno, entonces, con esta naturaleza filosófica de la hermenéutica jurídica, pues, resulta como, digamos, interesante plantearlo en términos ya de, ah, bueno, sí, ya, qué bueno que dijiste todo eso, el Quijote, pero, ¿cómo lo planteamos? De manera que un abogado litigante formule alegatos, argumenten, ¿no?, en favor de una causa, este, pues, comprendiendo el sentido de la ley, pero, esto es lo que me interesa, ¿no?, que ese sentido no está predeterminado, que ese sentido es multivariado, y que ese sentido tiene referentes teóricos que pueden estar o no, insisto, depende del punto de vista que se vea, ahorita ya voy a aterrizarlo así solo del derecho, ¿no?, pero que varían, que cambian, y que, por lo tanto, transforman también el alcance, el contenido, los significados del derecho, un debate, ¿no?, bueno, hay un debate, en torno a una institución, una institución horrible y fea y antidemocrática como la prisión preventiva oficiosa, ¿no?, y entonces había el debate sobre que si podía o no la corte, ¿no?, pronunciarse, si la constitución en su artículo 19, no, no, no era el 19, bueno, no me acuerdo cuál era el artículo constitucional que decía el procedimiento legislativo y quién es, cuál es el constituyente, no era el 19, el 19 es el que prohíbe la prisión preventiva, ¿cuál es el procedimiento legislativo?, ¿cómo se puede modificar la constitución, ¿no?, esto que aprendimos de constitución rígida, ¿no?, que el constituyente permanente se integra por el Congreso y la mayoría de los estados, la mayoría de las legislaturas de los estados y sólo estos pueden reformarlo, y entonces la corte no se puede pronunciar, eso hace referencia a una teoría del derecho, ¿no?, a una interpretación, inclusive, teoría constitucional, si quieren, este, y que además establece esto de la jerarquía normativa, ¿no?, o sea, el documento, las leyes pueden declararse inconstitucionales de conformidad con la comparación que se hace con el texto fundamental con la constitución, pero la constitución no puede ser inconstitucional, yo digo que sí, ahorita vemos eso, una interpretación, una hermenéutica y o inconvencional, no importa, ¿no?, o sea, la verdad es que ahorita las partes técnicas jurídicas en ese sentido no me preocupan tanto como la idea de la hermenéutica como una herramienta, como una metodología que nos permite crear, así, ¿eh?, crear, así como si fuera barro, así, Dios, ¿no?, o sea, moldear las cosas, no a nuestro gusto, sino de conformidad con los referentes que vayamos planteando, ¿no?, si, ¿por qué no podría yo pensar que el matrimonio es, me quiero casar con mi novio, ¿no?, porque no pueda, ¿no?, y construyes un, un hermenéutica, un, una serie de argumentos, de principios, de ideas, que van a modificar a la institución, ¿no?, es como la arquitectura, ¿no?, o sea, la arquitectura es bonita porque, pues, uno construye, así, bueno, yo no sé nada, ¿no?, pero construye edificios y van teniendo, o sea, la arquitectura tiene como distintas escuelas, igualmente, ¿no?, y puedes distinguir la arquitectura barroca de la, ¿cómo se llama esta? Ay, bueno, se me olvidó, neogótica, ¿no?, y así sucesivamente, este, y son visibles esos rasgos, ¿no?, Gaudí, ¿no?, esos trazos así bien, bien extravagantes, este, el ardeco, no sé, minimalismo, lo que sea, y entonces, ahí es visible, aquí, pues, el derecho también, no es tan bonito como la arquitectura, pero, a final de cuentas, se van transformando de conformidad con el entorno, de conformidad con escuelas, de conformidad con formas de entender los discursos, ¿sí?, formas de entender los textos, formas de tratar con los textos, y entonces, pues, insisto, prescindiendo un poco de la teoría constitucional, rígida, que dice quién puede modificar o no la constitución, el planteamiento es, ¿no?, ¿por qué no?, por ejemplo, si es, si un documento es un todo, si un texto es un todo, estoy dando por sentado, que en las clases anteriores vieron esto de la hermenética, como los textos, y que los textos son, pueden ser un todo, que dialoga, ¿no?, que dialoga con el sujeto que lo interpreta, este, y que dialoga con otros elementos, ¿no?, digamos, relativamente externos al texto, ¿no?, o sea, que no están necesariamente ahí, ¿no?, y que cuando hacemos interpretaciones, justamente, ¿no?, interpretaciones del Quijote, ¿no?, y hay libros sobre la locura del Quijote, parábolas en la Biblia, yo no puedo hablar mucho de la Biblia, porque no sé nada, ¿no?, pero sé que hay parábolas, ¿no?, en la filosofía, ¿no?, representaciones de cosas, de ideas, y entonces todo esto nos va dando otros elementos para entender ideas, ¿no?, entonces, bueno, armando esta idea de la presión preventiva oficiosa, de decir, ah, bueno, pero la Constitución no puede ser inconstitucional, yo creo que sí, si yo entiendo la Constitución como un todo, que tendría que observar una congruencia lógica entre sí, ni de presión sistemática, o funcional, insisto, la cosa técnica ahorita no me preocupa mucho de cómo se le denomina, ¿no?, porque puede ser funcional, cuál es la función de la Constitución, o sistemática, la congruencia interna de toda la normativa, y entonces, pues, yo no, a ver, los constitucionales me van a regañar, pero si tuviera que, o sea, ustedes imagínense un texto literario, otra vez el Quijote, y que en ese texto literario que es el Quijote, de repente apareciera algo, que, claro, esta es una creación literaria, tiene otros objetivos, pero, algo que rompe completamente con la lógica, con la secuencia, con la temporalidad, con la propia, el propio, o los propios personajes, su existencia, ¿no?, y no voy a decir, pues aquí está raro, ¿no?, no, imagínense la Monalisa, esto lo han representado, la Monalisa, bueno, y argumento que es muchas cosas, la Monalisa con bigotes, ¿no?, pues está curioso, ¿no?, pero rompe con la idea de, de la obra de arte, ¿no?, le ponían pantalones al, al David Miguel Ángel, ¿no?, lo mismo, ¿no?, claro, era una anuncia de unos pantalones, pero, lo mismo, rompes con la idea hermenéutica que se tiene, y es una de las pocas cosas que, que hizo bien Duchamp, ¿no?, que a mí no me gusta esa cosa, ¿no?, pero es como, esto es arte, ¿no?, pongo un teléfono celular y una cáscara de plátano en una banqueta y ya le tomo una foto y creo todo un discurso sobre esto, pero lo interesante cuando hizo lo del migitorio fue que lo colocó en un lugar donde no pertenecía, y eso rompía como la interpretación que nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas, un migitorio va en un baño público, bueno, ¿no?, lo pones en una sala de museo, además lo pones al revés y así como, ah, mira, pues qué curioso, ¿no?, rompe con la lógica de, entonces, bueno, si eso es posible en el arte, pues puede ser posible en el derecho que, oye, pues esto como que rompe con la lógica de la constitución, ¿no?, si la lógica de la constitución es esta y esta y hay un discurso constitucional, pues podría plantearse de esa manera, una institución que, lo voy a decir así metafóricamente, luego no vayan a decir que yo ando diciendo estas cosas, pero, bueno, está grabado, ¿no?, sí, sí, sí lo dijo, es un migitorio donde no va, es un migitorio donde no va, ¿no?, cosa fea, ¿no?, en un museo pones ahí una cáscara de plátano, ¿no?, y le tomas una foto, le pones bigotes a la Mona Lisa o pantalones a la vida de Miguel Ángel, cosa espantosa, ¿no?, bueno, son, no, que ve, sí, está hablando de lo que sea, pero son ideas que nos dan la interpretación de un momento, de un espacio que está configurado para algo y que tiene, siguiendo reglas, insisto, de lógica, ¿no?, de lógica, entonces, los elementos interpretativos nos los dan los alrededores, que conjugan todo un espacio, ¿no?, ¿sí?, entonces, es ahí donde vemos que el derecho va caminando, va transformándose de conformidad con eso, de conformidad con los insumos, ¿no?, que, bueno, son traducciones a términos jurídicos de problemas que no son jurídicos, o sea, que yo me quiera, no estoy diciendo que yo quiera, pues, pero si yo quisiera, que yo me quisiera casar con mi novio, no tengo novio, si tuviera, me quiera casar con él, va, va a ser el problema, ¿no?, pero tendría que hacer un discurso, tendría que, y no es un problema jurídico, ¿eh?, o sea, que yo me quiera casar, no me quiera casar, no es un problema jurídico, se convierte en un problema jurídico cuando no me lo, no me autorizan que lo materialice, yo voy al registro y digo, no, 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 porque los hombres no se pueden casar entre sí, y entonces es un problema jurídico, pero el problema, pues, era un problema romántico, ¿no?, en todo caso, oye, ¿qué hay que pedir matrimonio, no puedes?, entonces se convierte en un problema jurídico, claro, la presión preventiva oficiosa desde el primer momento es problema jurídico, porque ya te encerraron, ¿no?, no, pero a lo que voy es que no necesariamente todos los problemas son en primera instancia jurídicos, ¿no?, pueden serlo, pero no necesariamente, entonces los insumos son varios, ¿sí?, bueno, entonces vamos a avanzar en la presentación, ¿no?, ah, déjenme hacer grande esto, ¿no?, entonces, esto que estaba, que estaba, espérenme nada más, porque, porque así como ven que parece que estoy hablando como de memoria, tampoco soy así, ¿eh?, tengo aquí mis apuntes y necesito verlos, porque si no me pierdo, entonces, bueno, eso, ¿no?, la aplicación de la norma jurídica, pues, implica un trabajo previo interpretativo, que no es exclusivo del juzgador o juzgadora, bueno, esto de ponerle a, es hermenéutica, es transformar los alcances, los significados, transformar las palabras, de conformidad con una realidad, bueno, a mí no me molesta, ¿no?, pero, ¿a quiénes les molesta?, pues, no sé que te guste o no te guste, ¿no?, es simplemente que, otra vez, son signos, que hacen referencia a cosas, ¿no?, las palabras y las cosas de Pucoléan, les han oído, ¿no?, entonces, bueno, cualquier operador, operadora jurídica, ¿no?, que tiene como intención fundamentar un razonamiento basado en el ordenamiento jurídico, entonces, aplicamos, ¿no?, una proposición jurídica, que, tiene que ver con la averiguación de su contenido, pero el contenido no está predeterminado, ¿no?, porque si no, pues no habría litigios, ¿no?, no habría litigios, o sea, a ver, piénsenlo así, hablando de hermenéutica y de lógica simbólica y de representaciones, si yo fuera, yo no soy, pero si yo fuera a construir un edificio, y calculara cuál es el volumen que yo tengo que excavar para poder hacer la cimentación, no está sujeto a debate, es una fórmula, o varias ecuaciones, y las X y las Y y las Z que salgan, son ciertas, hay un cierto margen, desde luego, ¿no?, un cierto margen en que, bueno, más o menos esto, pero, pues, sí tiene que ser lo más preciso posible, porque si no se va a caer la torre, yo ahorita aquí estoy viendo una torre de BBVA, ¿no?, distintos y tienen lógicas diferentes y son cambiantes, y por eso suscitan controversia, no hay controversia, en una ecuación el resultado es uno, y ese es el resultado cierto, desde tiempos de, no sé, de Newton, la ley de Newton la enunciamos, la primera, la segunda y tercera, las enunciamos igualitas y se cumplen, después Einstein dijo, sí, pero se cumple la masa, sí, pero en la Tierra, en este planeta, la primera ley, ahí está, ¿no?, y la segunda y la tercera, y se cumple, y la formulación es exacta, para conocer la velocidad, es una fórmula, y se despeja, entonces no hay controversia, nadie va a decir, no, 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 pero es que la velocidad, nada, y con estas proposiciones, sí hay controversia, entonces, eso es lo que permite que haya litigios, ¿no?, que hay proposiciones de verdad, porque se refieren a interpretaciones distintas de los alcances, definiciones, contenido, de lo normativo, ¿sí?, entonces, la hermenética, no es sólo la aplicación de la norma jurídica al caso concreto como metodología, sino desde un punto de vista epistemológico, ontológico, lógico, argumentativo, ¿no?, en el marco de las exigencias de una sociedad concreta, y esa es clave, ¿no?, entonces, el ejercicio hermenéutico de la interpretación de la norma jurídica, tiene bases teóricas, ¿no?, para su desempeño, pero no se queda ahí, llega a un plano práctico, dirige el sentido de su aplicación, de justificación, ¿no?, entonces, afecta directamente la esfera jurídica de las personas en sus bienes, derechos, obligaciones, en su libertad, ¿no?, esto que decía de esta institución, ¿no?, que es el Duchamp Sasso, ¿no?, lo voy a escribir algún día para algún lado, así, ¿no?, es el mijito, no tiene sentido, pues, ¿no?, no tendría por qué estar ahí, ¿no?, claro, el Duchamp fue una genialidad, aquí es una desgracia, ¿no?, bueno, entonces, propiamente dicho, la hermenéutica es una, es que yo no, yo no, yo no, es que yo tengo aquí un apunte que dice que es una teoría científica del arte de interpretar textos, pero yo más bien diría, es una teoría que propone la interpretación de los textos, porque yo no diría que es científica, tiene muchos elementos que, a ver, los científicos lo vieron con los positivistas, la idea positivista de la ciencia es que sea demostrable, comprobable y que se prescinda del elemento subjetivo, y aquí yo no puedo prescindir del elemento subjetivo, pues, ¿qué pasa en las discusiones de la corte, no?, había escuelas, teorías, ideas, que estaban en choque, en torno a la presión preventiva oficiosa, en torno a si se podía o no hacer ese tipo de control, entonces, si fuera una teoría científica otra vez, pues, despeja la ecuación y yo te la reviso, pero solo puede haber un resultado cierto, no puede haber, la misma ecuación no puede tener cinco resultados ciertos, a menos que alguien aquí sepa matemáticas y me diga, no, claro que sí, pero según yo no, no, porque si tuviera cinco, entonces ahí la incertidumbre juega así como un papel medio raro, ¿no?, bueno, el chiste pues, es que este objeto de interpretación, esta teoría, metodología, que se ocupa de la interpretación del texto en el derecho, aunque no es el único objeto, sujeto de interpretación, es decir, la norma, se hace referencia a la interpretación de esta, ¿no?, en cuanto es una manifestación textual, porque ya dije, o sea, si interpretamos instituciones, ¿no?, sus significados, sus referencias, si interpretamos el documento constitucional, esta fue una propuesta, así mía, que a lo mejor, a lo mejor estoy súper mal, ¿no?, diciéndolo, y yo creo que sí, los constitucionalistas me reprobarían, y dirán, no, pues sí, este, se nota que tu posgrado, tus posgrados no son en, en constitucional, porque no dirías ese tipo de cosas, pero si yo fuera abogado, lo plantearía así, la verdad, ¿no?, bueno, entonces, la distinción, pues, que, que tendríamos que hacer, entre hermenética e interpretación, o sea, están ligados, pero no son sinónimos, porque la interpretación jurídica, se puede entender como un proceso, como una actividad, como un producto, ¿no?, o sea, una operación, si fuera un producto, o bueno, cuando es un producto, es la operación cognitiva, que hace el intérprete, para buscar el contenido significativo, de las normas jurídicas, ¿no?, o lo que intentan expresar, por medio del lenguaje, relacionándolo con conductas, y otras realidades concretas, que se sujetan a ellas, para atribuirle, una extensa gama de posibilidades, un significado específico, singular y transformador, puse el ejemplo, del matrimonio, ¿no?, matrimonio entre parejas, del mismo sexo, este, es que no está bien dicho eso, pero bueno, desde esa perspectiva, toda norma jurídica, ¿no?, desde la situación concreta, de su aplicación, tiene que ser interpretada, independientemente, de su claridad, ¿no?, desde la segunda vertiente, ¿no?, la interpretación jurídica, como producto, es el resultado, de este proceso cognitivo, ¿no?, que lleva a cabo el intérprete, es una consecuencia, de la interacción, entre la capacidad cognitiva, y racional del intérprete, con la norma jurídica, los destinatarios, y sus circunstancias específicas, el contexto del caso concreto, y los fines y valores del derecho, ¿no?, es un resultado, que se manifiesta, mediante valores, perdón, mediante razonamientos argumentativos, ¿no?, forma orientaciones, decisiones vinculantes, ¿no?, de acuerdo con las facultades del intérprete, entonces, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no?, estos razonamientos, son las resoluciones, son sentencias, jurisprudencias, ¿no?, jurisprudencias también dan cuenta de este proceso cambiante, ¿no?, hemos visto criterios, jurisprudencias no vigente por acuerdo, no vigente por sentencia, y así sucesivamente, ¿no?, se transforman, entonces, la labor interpretativa del derecho, en este sentido, es fundamental, ¿no?, porque la tarea de su aplicación, está supeditada a ella, o sea, la tarea de aplicar el derecho, está supeditada a la interpretación, como proceso o como producto, ¿no?, no importa, entonces, la hermenéutica jurídica, implica en sí misma la interpretación, estudiando al mismo tiempo, proporcionando, ¿no?, como vemos aquí en la lámina, los métodos por los cuales el intérprete, o la intérprete, no únicamente comprende el sentido de la norma, sino también la posibilidad de explicarlo, es un método íntegro, capaz de abarcar la comprensión, la explicación de las normas jurídicas, y desde luego, la relaciona con hechos, con valores que intervienen en el derecho, entonces llega al plano de la argumentación, ¿no?, entonces, se trata de la teoría general de la interpretación de las normas de derecho, a partir de las conductas humanas, y del contexto sujeto a ellas, por eso es importante el término, ¿no?, y por eso es importante decir, el derecho tiene insumos que están por fuera de él, el contexto, pues, no puede gustarle a algunas personas, pero el contexto importa, ¿no?, para efectos de entender el contenido normativo, sus alcances y su significado, porque justamente la finalidad es revelar un sentido de su contenido, ¿no?, principalmente, aunque no exclusivamente, a su aplicación al caso concreto, y esto le permite llegar a los juzgadores a una decisión justa, razonable, que no válida en todo momento y en todo lugar, o sea, válida en un espacio y en un tiempo determinados, ¿sí?, la expresión de las normas, los signos por medio de los cuales se manifiesta esta significación, la conducta de las y los seres humanos, los fines, los valores del derecho, son también esenciales para determinar este sentido aplicativo, entonces, vamos a esto que me gusta mucho, que son las características de la hermenéutica, ¿no?, y aquí, aquí esta es la parte así como padre, porque, digo de esto, ¿no?, lo otro, lo otro estaba padre, porque estaba hablando de cosas que no eran necesariamente jurídicas, pero características de la hermenéutica jurídica, es antipositivista, que bonito, porque, para mí, porque considera el derecho más allá del conjunto de normas emanadas de la función legislativa, lo entiende como una práctica social, digo, yo creo que ya quedó claro desde que iniciamos, y ya les había quedado claro desde luego con mi compañero Raúl Ávila, y se comprende desde su interpretación, argumentación y futura aplicación, ¿no?, la comprensión, pues, de una norma jurídica, entendida como texto, se da en relación, o en la relación de ésta, con el contexto específico de su aplicación, entonces, se necesitan experiencias, datos previos, dados en una realidad concreta, la comprensión de una norma jurídica, pues, no se encuentra de forma exclusiva, en su texto, en su enunciado, entonces, desde el punto de vista hermenéutico, la interpretación no es lineal, circular, un ciclo entre el texto normativo, los destinatarios de la norma, el contexto específico, el intérprete, ¿no?, un poco, un poco, la idea de la dialéctica hegeliana, ¿no?, este, y bueno, es un constante ir y venir entre dichos elementos, entonces, bueno, este, voy a, voy a avanzar en la presentación, vamos a algunas técnicas interpretativas, ay, perdónenme, es que estoy buscando, ay, ¿por qué no lo veo? ay, yo sí, sí, no les miento, ¿no?, yo tengo que ir a mi acordeón, porque, porque, a pesar de lo que parezca, si hay cierta sistematicidad en lo que, en lo que estoy diciendo, ¿no?, entonces, bueno, vamos a, a estas, a estas ideas como, como generales, ¿no?, esta referencia concreta, a las normas, ¿no?, o sea, no podemos dejar de pensar que la necesidad de interpretar en el ámbito jurídico nace de la indeterminación, no solo de la falta de claridad, ¿no?, porque a veces, a ver con esta idea, es de García Máinez esta idea, ¿no?, que dice, bueno, no se interpreta la materialidad de los signos, sino el sentido de los mismos, lo que significa su significación, ¿no?, entonces, sí, lo que pasa es que luego no es muy claro, ¿no?, lo que dice, y entonces, cuando es ambiguo, cuando tiene como, muchas posibilidades semáticas, entonces, hay que rellenar como ese hueco, ¿no?, ahorita vamos a ver las escuelas, pero, la verdad es que no se trata solo de insuficiencias gramaticales, porque decíamos, uno de los insumos básicos es el contexto, ¿no?, entonces, bueno, las normas jurídicas pueden, pueden manifestar vaguedades y precisiones, pero, insisto, muchas veces lo que pasa es que las palabras, su significado, significado social, se va transformando, y esa transformación, la definición de familia, o sea, familia como institución, es muy clara, ¿no?, y sin embargo, ya no es tan clara, porque ya tiene muchas posibilidades de ser, ¿sí?, entonces, ahí no es que, ah, pero es que, no está claro que se entiende como familia, estuvo clarísimo, durante mucho tiempo estuvo clarísimo, lo que pasa es que, ¿quién monopolizaba el discurso de qué era la familia?, es que esta cosa, es que esta cosa, para quienes les guste pensar así en, Humpty Dumpty con Alicia del País de las Maravillas, no importa el sentido de la palabra, importa quién tiene el poder, yo decido lo que, no, no estoy, ¿cómo se llama?, citando textualmente, porque la idea es, la idea de Humpty Dumpty es, las cosas significan lo que yo quiero que signifique, y no es que sea arbitrario, es que depende quién tenga el poder para decir qué significan esas cosas, ah, pues sí, por eso la familia en algún momento significó lo que significó, sí, entonces siempre hay otros elementos que tenemos que, que entender, o sea, la vida del hombre, las sociedades, en todos sus aspectos, están en movimiento, nunca son estáticas, pero hay, están atravesadas, por otras cosas, por relaciones de poder, para decirlo, concretamente, por eso hablé de las palabras y las cosas de Foucault, entonces, eso por un lado, y tendremos que ser conscientes, ¿qué institución tiene el poder para, nombrar y normar el Estado, y el Estado ha tenido significados diversos también, funciones diferentes, inclusive en la escala jerárquica, ahora el Estado ya no es el dominante, yo diría, ¿quién domina las compañías? la industria, y la industria tiene sus posibilidades, no solo hermenéticas, sino legislativas, y ahí están las legislaciones muy ad hoc, para maltratar el medio ambiente, para no reconocer derechos laborales, pues son cosas hermenéuticas contemporáneas, a lo mejor no nos gusta, pero así es, y entonces hay relaciones de poder inherentes a eso, ¿sí? Bueno, pero bueno, desde otro punto de vista, ¿no? también es cierto que una vez que existe la norma, conforme transcurre la vida, surgen situaciones que no están contempladas en los ordenamientos jurídicos, cuando ven la luz, cuando nacen, ¿no? Situaciones, como ya decía, de uniones entre personas del mismo sexo, que era impensable, ¿no? Para un código civil, hace que les gusta 30 años, ¿no? El texto de la norma jurídica, entonces, sin importar cuánto lo intente, nunca se puede valer por sí mismo, para abarcar, para abarcar toda la realidad, todas las situaciones a las que pretende hacer referencia, en este ejercicio aplicativo, ¿sí? Entonces, bueno, el derecho, es uno de los campos, pues, donde mejor se ve el contenido de la hermenéutica, en donde, acercar al intérprete, la intencionalidad del texto, a la del autor, y a la del mismo fin del derecho, siempre será su finalidad, ¿pero qué decía? Aquí no me acuerdo si es Vátimo, no, no es Vátimo, bueno, no me acuerdo cuál es el autor, ¿no? Pero decía, a ver, el texto, no es nada más la intención del autor, ¿no? El autor, una vez que sale el texto, así como la obra de arte, ¿no? Este, pues, no es nada más suya, ¿no? Dialoga con quienes lo ven, dialoga con quienes escriben sobre esto, ¿no? De repente, no sé si han visto, si hay alguna crítica de arte, y luego le preguntan al autor, dice, pues, mira, qué interesante, no lo había pensado, ¿no? No es que les traemos imputando cosas que no estaban, sino que, a veces, no necesariamente, ¿no? El que tenía el poder de nombrar, de nombrar y de normar, ¿no? No quiere decir que tenga la última palabra con relación a su obra, su creación, entonces, no es nada más como lo que el legislador, ¿sí? Entonces, la norma jurídica poco aporta por sí misma, sobre todo si la examinamos de manera lisa y ya, ¿sí? Y entonces, es el ejercicio hermenéutico, el medio por el cual, este horizonte de comprensión, amplía notablemente, porque la ubica en un contexto específico. Entonces, teniendo esta idea, ¿no? Sobre el objeto, el fin de la hermenéutica jurídica, de su naturaleza, viene el interrogante sobre quién es la persona idónea para llevar a cabo este ejercicio interpretativo, ¿sí? Entonces, están estas interpretaciones distintas según el intérprete, ¿no? Los tipos de interpretación según el intérprete. Porque una interpretación jurídica, ¿no? Se puede clasificar atendiendo a varios criterios, pero, pues, tiene una función práctica, ¿no? Un peso específico. Entonces, esta clasificación es quién tiene posibilidades de interpretar las normas de derecho, ¿no? Esos especializados, ya lo sabemos, ¿no? Están en las constituciones, en los tratados internacionales, en los códigos, en las sentencias, en los reglamentos, en los contratos, etcétera. Y hay tecnicismos, una redacción muy particular, que ya afortunadamente esa pátina se ha ido borrando, ¿no? Ya se entiende un poquito más, ¿no? Bueno, ¿cómo era la teórica? No sé si alguna vez a ustedes les pasó, pero yo me acuerdo, y esto lo cuento a menudo, porque luego el texto de la ley, o los textos jurídicos, ¿no? Ya no nada más es el ejercicio menúntico de interpretar alcances, contenido, definiciones para transformar la realidad, o a la vez, ¿no? Transforma la realidad y la realidad transforma el contenido del enunciado, sino que durante mucho tiempo era inaccesible, ¿no? En algunos sentidos sigue siendo inaccesible. O sea, el lenguaje jurídico como un obstáculo para entender el derecho, ¿no? Para las personas que no tenían como la formación técnica jurídica, ¿no? Entonces, una vez un, era novia de mi hermano, hace muchos años, este, le llevó un documento de la, de la procuraduría, de la, de la fiscalía, este, y me dijo, oye, ¿qué dice? No decía nada, decía que le habían robado unas cosas de su coche, pero como era un procedimiento penal, también se había seguido el procedimiento de reparación de daño por la vía civil, y eso decía, eso decía, así tal cual, no con esas palabras, cuando se le dije, ah, ok, entonces no estoy en problema, no, tengo que hacer algo, no, no tienes que hacer nada, nada más te están informando. Oye, ¿por qué me lo dicen así? Porque así son, ¿no? Pero bueno, se convierte en una, en algo inaccesible, ¿no? Que requiere de un conocimiento especializado técnico para algo que es una comunicación con un ciudadano. O sea, ahí, ahí, ahí está mal, ¿no? Pero, para conformar un discurso, insisto, jurídico de un problema que no necesariamente es jurídico en su origen, para redefinir los alcances de una institución, su contenido, entonces necesitamos, pues, es interpretar no solo la norma, insisto, ¿no? Sino el sistema jurídico. Entonces, pues, pues, sí se necesitará un cierto conocimiento técnico, ¿no? O sea, la creación, la aplicación de las normas, ¿no? Algún contacto con la terminología, la estructura de los textos, ¿no? Etcétera. Entonces, aunque en principio cualquier persona podría tomar un texto y leerlo, ¿no? Este, eh, para que la interpretación cobre fuerza, ya aquí hablando de otra vez, Foucault, las palabras y las cosas y los discursos de saber y de poder, ¿no? Bueno, pues, cualquiera podría inclusive entender el texto, pero no cualquiera puede, en ese entendimiento del texto, crear situaciones vinculantes, ¿no? Entonces, ahí se, eh, otorga un cierto poder a personas, digamos, ¿no? Entonces, estas, digamos, más allá de la técnica argumentativa, pero tiene un peso específico, eh, lo dicho por un juzgador, o un jurista, y entonces es necesario esta investidura de la que gozan, para poder dilucidar los alcances de un texto, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que pensamos, pensamos, es un poco, un poco fantasioso, pero bueno, pensamos que es el jurista, la persona idónea para develar el contenido específico de las normas, y digo, pensamos, porque, pues, un historiador tendrá mucho que decir con relación a las normas, lo que pasa es que eso no va a ser vinculante, ¿no? Un sociólogo tendrá mucho que decir, pero eso no va a ser vinculante, ¿sí? Este, a menos, claro, que el juez le pregunte, pero va a ser lo que diga el juez, y tomará en cuenta o no lo que diga el historiador, el sociólogo, el, no sé, depende del problema de que se trate, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hay un reconocimiento de quienes son los interpretadores para efectos del derecho, desde el punto de vista del derecho, ¿no? Porque yo podré no ser, no, sí soy, pero yo podría no ser abogado y decir, pues, la prisión preventiva es horrible, ¿no? No necesito ser abogado para saberlo, ¿no? Más allá de la técnica jurídica, más allá de la legislación, más allá, no, pues, si yo estoy viendo que están encarcelando a personas injustamente, pues, tú me podrás decir lo que sea desde el punto de vista constitucional, lo que sea, pero la institución no estaría, no necesito ser abogado para eso, ¿no? Quizás necesitaría ser abogado para, no, quizás, para poder llevar a cabo un argumento jurídico que se presente ante los juzgadores, y que entonces sea analizado en esos términos y tener una, una materialización, ¿no? Como puede ser un proyecto de sentencia o una sentencia que lo elimine, que no pasó, pero podría pasar, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Bueno, pero hay varias interpretaciones, ¿no? La interpretación doctrinal, me gusta decirle científica, porque el derecho no es una ciencia. Puede haber un estudio científico del derecho, quizás, yo no, yo no soy mucho, muy partidario de eso, pero vamos a pensar que lo hubiera, el derecho no es ciencia, ¿no? Si fuera ciencia no habría interpretación, pues, ¿no? No hay interpretación de las leyes de Newton, ¿no? No, eso no, o si es, ¿no? A toda acción corresponde una, y se cumple, ¿no? Un vector, no hay, o sea, ¿no? Este, no hay posibilidad de que si yo lanzo este objeto, caiga a una velocidad que no sea constante, va a caer, ¿sí? Que varía de conformidad con la masa, sí, pero va a caer la misma velocidad, la aceleración es la misma, ¿no? No pasa con el derecho, entonces, no, pues no, no puede ser científico en esos términos, ¿no? Bueno, pero el chiste es que la interpretación doctrinal, científica, que dicen, ¿no? Es obra de, otra vez, personas autorizadas para, ¿no? Particulares calificados del derecho, que no tienen cargos públicos, que los, digamos, faculte para interpretar la ley de forma vinculante, pero es una interpretación, que puede ser de los abogados, ¿no? Esta interpretación que yo daba, si yo fuera abogado, diría esto sobre la Constitución, enderezaría ese argumento, si fuera juzgador también, lo que pasa es que si fuera juzgador, tendría efectos vinculantes, que si fuera jurista, bueno, en una clase, por ejemplo, yo puedo decir esto, yo puedo definir y defino en otras, ¿no? La democracia como algo más que procedimientos, lo puedo hacer, es una definición, que si bien es cierto, no producir efectos en la esfera pública, concretos por lo menos, ¿no? Yo no estoy, mi sentencia no va a tener, no estoy haciendo sentencia, y si le hiciera, pues, a nadie le importa, aquí está mi sentencia, pues sí, pero no eres juez, ¿no? O sea, lo que tú puedas decir, aunque tenga la estructura, el contenido, no es una sentencia, y no es vinculante, bueno. Obviamente, el sentido, la valía de esa interpretación, tiene que ver, sobre todo, porque es, tiene un carácter orientador, ¿no? O sea, puede dar luz al juez, ¿no? Que está buscando, ¿no? La aplicación de una norma, al momento en que se encuentra con complicaciones en ejercicio de sus funciones, si lo hacen a veces, ¿no? Recurren, no sé, puede ser hasta autores mexicanos, ¿no? A Carpizo, este, a Fix, Samudio, ¿no? O puede ser a, no sé, a Ferraioli, yo no sé mucho de autores de derecho, ¿no? Pero, entonces, bueno, cuando el juzgador escucha los alegatos, igual, ¿no? De los abogados dentro de una litis, que tienen una interpretación, que, que un abogado hace eso, ¿no? Interpreta el sentido de la norma, aplicable al caso, ¿no? De las circunstancias, y tiene una serie de razonamientos, que pretenden orientar la decisión del juez, de la jueza, a favor de la causa del cliente, ¿no? Hay una interpretación, y muchas veces es una interpretación doctrinal, o puede serlo, ¿no? en el sentido de que, aunque soy una interpretación privada, no soy un profesor, soy un abogado, pero estoy dando un discurso en relación a por qué tengo razón, en este caso, ¿no? Los alegatos de oídas, ¿no? Otro uso común de este tipo de interpretación, es el de los profesores, ¿no? Yo, aquí, yo di una interpretación, que, insisto, no es, si constitucionalmente es correcta o no, no importa, en realidad, ¿no? Porque no hay tal cosa, los positivistas otra vez, odiando así, odiándome en 3, 2, 1, porque obviamente, esto, pues yo digo, ah, no importa si dice eso o no, pues no, es que no importa, ¿no? ¿No? O sea, lo que importa es el argumento, cómo lo plantees, porque es cambiante, y cómo vinculo situaciones de hecho concretas, con relación a mi pretensión, mi pretensión jurídica, que puede ser, otórgame el amparo y protección de la justicia federal, para estos efectos. No importa cuál es el fundamento, es que la constitución no puede, no, sí puede, sí puede, yo digo que sí puede, y voy a construir un argumento y una interpretación, ¿no? Por ejemplo, esto de jerarquía normativa, es que no pienses que la constitución, solo puede referirse a documentos que están por debajo, tendría, esto es una propuesta, no estoy diciendo que eso sea, pero ¿por qué no puede ser, ¿no? Tendría que ser un documento que tenga una sistematización, tematicidad interna, y si la rompe, entonces habrá que analizarlo en ese sentido. Esa es una propuesta argumentativa, ¿no? Hermenéutica inclusive, ¿sí? Bueno, esa es una interpretación, o una forma de interpretar, según quien formula el argumento, ¿no? la interpretación legislativa, la interpretación auténtica, según algunas escuelas, ¿no? La voluntad del legislador, ¿sí? Esto lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Sobre todo, desde los puntos de vista más positivistas, nos decían, bueno, puede haber, puede suceder, si es permitida, ya lo veremos, más adelante, ¿no? Es permitida la labor interpretativa cuando hay antinomias, ¿no? Entonces hay que dilucidar el verdadero sentido que el legislador le quiso dar a la norma. Pero bueno, es, por lo tanto, la interpretación que emana de la función del poder legislativo, ¿no? El autor de la norma jurídica, autora. Y dada la naturaleza del cargo del intérprete, pues es oficial, es pública, ¿no? El alcance, el sentido de la ley, ¿no? El sentido de la ley, cómo se debe interpretar, cómo debe interpretarse mediante otra ley secundaria, tiene una obligatoriedad general y ofrece claridad sobre cómo debe aplicarse la norma correspondiente. En la legislación encontramos a menudo las definiciones, ¿no? Las definiciones con las que luego, qué se entenderá por secretaría y entonces en la ley orgánica de lo que sea, ¿no? Y ahí nos va dando definiciones que van a orientar esto, ¿no? Entonces, bueno. Y la interpretación judicial, ¿no? La que emana, la que ejecute el poder judicial, mediante la función jurisdiccional de los y las juzgadores y juzgadores, ¿no? Es la más frecuente, recurrida, estudiada, desde luego, de los tipos de interpretación, porque es ahí, ahí la escuela norteamericana, pues dice, es que eso es el derecho, ¿no? Lo otro es la hipótesis, el planteamiento, pero la resolución es donde está aplicada concretamente, pero ya, creo que sí nos va a dar tiempo a veras como escuelas, ¿no? Entonces, este tipo de interpretación, junto con la auténtica, es de carácter oficial, vinculante, claro, obliga a las partes del litigio, ¿no? Que están involucrados en la sentencia, la resolución, resolución administrativa correspondiente, a quienes afecta, pues, la norma jurídica individualizada. ¿Cómo vamos hasta aquí? Porque ya llevo una hora, una hora, poquito más, una hora cinco, y no he cedido la palabra, no he preguntado, oigan, ¿cómo van? Es miércoles, mañana es día del grito, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Qué opinan de esto? ¿Alguna pregunta, comentario, hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿No los he perdido, mareado? ¿No? ¿Seguros? Bueno, si sí me dicen, ¿no? Bueno, entonces, este, pues esto, ¿no? De la obligatoriedad. Ahora sí vamos a escuelas de interpretación. Y como cada una, tiene un concepto de derecho. Por lo tanto, definen, ay, perdón, definen una metodología, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver esas, esas cosas, ¿no? Este, y ya por ahí van a ver, como cuál es, así, ah, ya vi a qué escuela te, a qué escuela te, te relacionas, ¿no? Con qué escuela estás de acuerdo. Pero bueno, entonces, bueno, si definimos el derecho, también los métodos hermenéuticos son distintos. Las diferencias entre estos emanan de la influencia de las doctrinas que profesan sus autores. La concepción que tienen del derecho, el sentido de la norma jurídica, ¿sí? Entonces, bueno, la escuela del exégesis, ¿no? Que está basada en unidad de derecho, método gramatical, además, ¿no? Desde la época que el derecho deja de ser constitucionario, y que se atiene al texto escrito de la ley, ¿no? Una escuela francesa, bueno, que nace en Francia, fruto de la revolución, encuentra su fundamento en la promulgación del código napoleónico, ¿no? Este, que pues es la inspiración de la codificación moderna. Entonces, esta ley, perdón, esta ley, esta, esta escuela, plantea que la ley es el único origen de las decisiones judiciales. Esta idea tan manida, ¿no? De, el juez es la boca de la ley, ¿no? O sea, puede interpretarse la decisión, la, 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 la ley se puede interpretar, pero solo según el texto, ¿no? Este, inclusive, hay, hubo, hubo quienes, cuando, cuando, planteaban, ¿no? Las falsas fuentes de decisión, que suplantan a la voluntad del legislador, ¿no? Los precedentes, los usos no reconocidos en la ley, la equidad, que es lo que, lo que ahora, eh, siempre pelean, ¿no? García Amado y Atienza, ¿no? ¿De dónde sacas ese principio? De estas, lo estás inventando, ¿no? Y es, no, tiene que venir, o sea, el positivismo nace de aquí, ¿no? Entonces, esta escuela, pues, llega al extremo, como decía, de sostener que el juzgador, en caso de encontrarse con leyes contradictorias, ambiguas, notoriamente insuficientes, para esclarecer la voluntad del legislador, que es lo que se busca, ¿no? Lo más prudente, dicen, es no juzgar. La interpretación de la ley, y por lo tanto, la búsqueda de sentido para los exégetes, se refiere a la indagación de la voluntad infalible del legislador, o legislador, por medio de la expresión textual, ¿no? Que se manifiesta en los códigos, ¿sí? Entonces, la gramática jurídica está por encima de la justicia, de la equidad, que la justicia y la equidad son las que dan lugar a que haya principios, ¿no? No está enunciado el principio, pues, no, es un ejercicio de dilucidación, ¿no? Y entonces, esta es la causa motora del legislador. Para crear la ley, ¿no? La gramática jurídica manifiesta una fe casi irracional en el texto normativo, y manifiesta absolutamente, ¿no? La voluntad del legislador, ¿no? Entonces, la labor interpretativa dentro de los parámetros de esa escuela, está bordeada por los criterios establecidos en la misma ley, que eran muy rígidos, ¿no? Con la intención de no dar lugar, a ver, sí había, estoy aquí medio ironizando un poco, pero la verdad es que había detrás de ello una posición epistemológica, ¿no? ¿Cuál era? Evitar la arbitrariedad. Recuerden, a ver, Napoleón, Napoleón era un emperador, ¿no? Pero estábamos, estamos hablando de una Francia donde había, había caído la monarquía, ¿no? Yo siempre lo absoluto lo pongo entre comillas, por otros motivos que no tienen nada que ver con esto. En una conferencia electoral, de esas que luego damos, no voy a hablar de eso, la fantasía de las monarquías absolutas, pero eso no tiene, no, no tiene nada que ver con esto. Bueno, la verdad que hay de una monarquía, que, aunque no era absoluta, pero, era discrecional absolutamente, ¿no? O sea, el poder del rey, que no era absoluto, pero, pues, sí te podía, porque se le antojó, así se levantó de malas, y lo volteaste a ver medio feo, ah, y lo decapitan, ¿no? Digo, también Robert Speer lo hacía, entonces tampoco fue como que la mejor opción, lo que pasó después de la revolución, pero bueno, el chiste, es que, la intención era, tener criterios a partir de los cuales, no fuera el arbitrio de una persona, no, ah, pues me cayó gordo, ¿no? Que sigue siendo, a ver, sigue siendo un objetivo, ¿no? Y sigue siendo debate, sigue siendo filosofía, sigue siendo una discusión, y está bien, claro, tampoco, a ver, la labor del, del A o el juzgador, no puede sujetarse a, pues yo me levanté como, hoy, hoy cuando resolví la sentencia, tenía hambre, la neta, ya me quedé a mi casa, y pues resolví así, ¿no? Y entonces, pues sí, en medio me pasé, pero pues es que, pues es que tenía hambre, ¿no? no tendría por qué ser es el que, entonces, digo, estoy, estoy diciendo tonterías, pero, a lo que voy, es que no podemos estar sujetos a, a persona, entonces, había que darle este otro contenido, que no fuera subjetivo, pues, ¿no? Algo similar, al ejercicio exegético, de las sagradas escrituras, vean la película, bueno, mejor lean el libro, ¿no? Pero, de, el nombre de la rosa, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Pero bueno, buscar, la libertad, la voluntad de Dios, yo no sé de eso, pero, buscar la libertad, la voluntad de Dios, en el texto sagrado, y entonces, lleva el intérprete a una, perdón, sí, lleva el intérprete a una interpretación, es que no me gusta decir así, unívoca de la ley, solo puede tener una, una, una posible, este, interpretación, ¿no? Ahora vamos a una más bonita, a mí me gusta más la histórica, porque, porque es histórica, ay, perdón, es que les digo, tengo que, tengo que ver mi, me acordeon sobre todo en estas, porque, tampoco es como que así me lo supercé todas las escuelas, ¿no? La escuela histórica nace en Alemania, ¿no? Y, eh, sostiene que el derecho, en un primer, en un, y esencial momento, es una expresión espontánea de las costumbres, ve que bonito, ¿no? Una expresión espontánea de las costumbres y convicciones, esto lo estoy leyendo, de un pueblo determinado, enmarcado en las condiciones históricas del momento, o sea, el elemento histórico, que yo les decía, ¿no? Los lugares y los momentos determinados, que te proporcionan insumos, para saber, no para saber, para proponer, porque eso es el ejercicio métrico, no es saber necesariamente, ¿no? ¿Cómo voy a saber qué va a significar la familia en 20 años? ¿Quién sabe, no? Espero que se amplíen los horizontes del alcance de la, de la definición, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, entonces, no es un saber necesariamente, o sea, es un saber, pero que está enmarcado, en todo caso, a un momento y a un lugar determinados, pues, entonces, está enmarcado en condiciones históricas, luego se formaliza en la actividad del legislador, pero no arbitrariamente, ¿no? Con base en las costumbres, en las convicciones, ¿no? Este, y entonces, recuerda, esta naturaleza, la función legislativa, como representante del pueblo, voceros, fíjense, de la conciencia nacional, ¿no? Este, Carl von Sabini, ¿no? Como se pronuncia, y para este, la interpretación de la ley, es un procedimiento, esto de la pronunciación, voy a hacer un paréntesis, pero también son ejercicios hermenéuticos, ¿no? Porque luego, luego a mí me da mucha risa, cuando se burlan de la gente, cuando habla inglés, así muy, con un acento muy marcado, ¿no? Es que hablas inglés, y, oh, los cursos así de, pero tenemos profesores, este, nativos, ¿no? ¿Y qué es lo que te vende? Pues el acento, ¿no? Pero claro, el acento, o es inglés, ¿no? ¿British? O es, o es norteamericano, ¿no? American accent, y entonces es como, ah, qué buena onda, ¿no? Ah, qué horrible tu inglés, porque suena como, suena como alguien que su primer idioma, no es el inglés, pero hablar, los acentos en el inglés, pues hay un acento que es hindú, o sea, ellos también hablan inglés, ¿no? Su primera lengua, digo, tienen ellos muchas otras lenguas, y lo que sea, pero también fueron colonia inglesa, y hablan inglés, ¿no? Y nadie quiere el acento hindú, por alguna razón, que hermenóíticamente hablando, pues es que hay relaciones de poder, y entonces tenemos, ah, no, pero la lengua de Shakespeare, entonces hay que hablar como los británicos, o como los norteamericanos, no quise decir gringos, ¿no? Hablando de hermenéutica, porque ese tiene otros significados, y van a decir, ay, es que le caen gordos, ¿no? o los jamaiquinos, pues ellos también hablan inglés, y yo no estoy viendo que, ah, los profesores jamaiquín, vamos a hablar acento jamaiquín, no quieres, pues eso también es acento nativo, entonces, ¿por qué hay una asociación, no? Bueno, a lo que voy con todo esto, ¿no? Es como los significados, los, este, ¿cómo se llama? Las ideas en torno a lo correcto, a la correcta interpretación, a la correcta significación de algo, también están inmersos, no solo en esta idea abstracta de la conciencia histórica de un pueblo, pues la conciencia histórica de un pueblo, pero que en un momento ganó un discurso sobre otro, porque la conciencia histórica de un pueblo no es una sola, ¿no? O sea, hay otras cosas que compiten, y pues ganan, y pierden, y ganan, y pierden, porque es poder ahí, detrás, ¿sí? Bueno, pero pues, para Sabini, no se diga, la interpretación de la ley es un procedimiento, ¿no? Y reconstruye el pensamiento histórico colectivo del pueblo que contiene en ella, entiende que la ley aplicada en el presente tuvo su origen en un momento histórico del pasado, y este procedimiento administrativo, Dios, perdón, es que traigo, di clases del PES, y no sé qué es el procedimiento, y ya inmediato es procedimiento administrativo, perdónenme, por favor, procedimiento interpretativo, bueno, la albenéutica tiene, ¿no? Sí, ¿cuáles son los referentes que traes en la cabeza, no? para pensar algo, y ya automáticamente, este, perdón, este procedimiento, este, interpretativo, otra vez iba a decir, se construye con elementos gramaticales, porque se refiere al lenguaje de la ley, lógico, tampoco es arbitrario, ¿no? Implica la descomposición del pensamiento, las relaciones lógicas que lo unen, el histórico, ¿no? el estado de derecho existente al momento de que se crea la ley, y el sistemático, ¿no? Un lazo íntimo entre instituciones y normas jurídicas en una vasta unidad, ¿no? Dentro de este proceso interpretativo, es fundamental considerar estos elementos unitariamente, ¿no? Entonces, una auténtica interpretación no puede desconocer, de acuerdo con esta escuela, ¿no? La evolución histórica de la norma, ni del sistema jurídico de donde proviene. Entonces, para descubrir su sentido, es sumamente útil hacer un análisis de toda la legislación, y de los motivos concretos que la originaron. Entonces, la ley tiene vida propia, independiente de las funciones del estado, vean, qué bonito, es que a mí me gustan estas cosas, o sea, esta escuela, la otra, ¿no? Incluida la legislativa, ¿no? Que la legislativa que hace, la formaliza, la protege. Pero entonces, el intérprete debe de considerar la ley como un prototipo que es susceptible de ser llenado de contenido, según las necesidades históricas de cada lugar. Y entonces, la interpretación ponderada por esta escuela es aquella que mejor se adapte a las necesidades del momento, que al contrario de la interpretación de la escuela de exégesis, ¿no? Deja un abanico abierto de posibilidades y libertad en la función jurisdiccional. ¿Sí? Podemos pensar, bueno, yo creo que podemos pensar que este modelo interpretativo se utiliza en la elaboración de jurisprudencia, ¿no? cuando la ley no contempla una solución a casos concretos que surgen con posterioridad al momento en que se crean. Pero claro, hacer un uso metodológico de este sistema, pues, también abre un margen de posibilidades de arbitrariedad, De subjetividad. Y entonces eso nos puede llevar a la equivo, ¿se dice equivocidad? Yo creo que sí. Equivocidad absoluta de interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, esta escuela, ¿no? Ahora vamos a otra que también está padre, ¿no? La escuela de la libre interpretación científica. Está, insisto, también está, también está padre, porque tiene sus ámbitos de interpretación, o sea, sus ámbitos hermenéuticos, no se centran nada más como en la ley. O sea, en un contexto jurídico, está esta escuela, ¿no? Donde todavía está, lo interesante, a ver, otra cosa de las escuelas, es que, pues, responden a otras, ¿no? Entonces, acá, cuando surge esta libre investigación científica, todavía predominaba la tesis exegética de esta plenitud hermética, autónoma de la ley escrita, ¿no? Y que esta, basta para comprender todos los elementos necesarios en la solución de situaciones jurídicas que se presentan, y donde la labor interpretativa de los juristas era aplicar la norma pegada al método tradicional, ¿no? De estos silogismos deductivos, ¿no? Entonces, bueno, más que un principio lógico, o sea, bueno, a ver, el problema hermenéutico de que se va a hacer, lo que pasa esta teoría, es que, eh, la ley escrita, no basta para resolver los problemas embarcados en una situación histórica y social concreta, que se plantean ante los tribunales, entonces hay que recurrir a otras fuentes, la costumbre, la autoridad tradicional, pero sobre todo la libre, la libre investigación científica, ¿no? porque, este, ay, estoy llando un correo de, una participación en una feria virtual del libro del tribunal, ya ni me acordaba, bueno, este, la ley es una manifestación de la voluntad consciente, que encuentra cabida, en la interrogante por el propósito del legislador, pero para dilucidarlo, no, o sea, no es un principio lógico que contiene una codificación, o que se contiene la codificación, sino que hay que encontrar estos propósitos, ¿no? Y entonces hay que investigar, no solo el sentido semántico de las palabras que integran los códigos, sino las realidades sociales concretas, en donde se busca que la ley produzca los efectos pretendidos por su autor, este tema, ay, me encantaría, así haría otro, otro paréntesis, pero ya, ya no sé, ya empieza a comer el tiempo, porque las expectativas del derecho, pero eso es otro tema, no tiene que ver con hermenéutica, pero que tiene que ver con otras cosas que son bien interesantes, ¿no? Pero bueno, entonces no es nada más, pues, el contenido gramatical, sino cuáles los efectos que se pretendían, las expectativas, una palabra es una expectativa, ¿no? De cumplimiento o de incumplimiento, al que haga, entonces esto, o al que no haga, entonces esto, ¿sí? Y entonces, el contexto pragmático de la ley, ¿no? Trata de ir de la mano con la intencionalidad del legislador, porque dice, la ley subsiste después de la muerte del legislador y regula situaciones que no contempló expresamente, ¿no? Es como, metafóricamente hablando, pensar, cuando uno arroja, bueno, yo no arrojo piedras, pero cuando estás niño, arrojas una piedra al agua y tú piensas que va, bueno, atrás de hacer patitos, ¿no? Piensas que va a ser patitos, tres, cuatro, y arrojas, y se fuma así una ola así grande, ¿no? Pero no sabes ni dónde va a caer, ni cuántas olas va a generar. O sea, una vez que lanzaste la piedra, ¿ya quién sabe qué va a pasar con eso? O sea, entonces las expectativas que se ponen, en este caso con la ley, pueden no ser las mismas de las consecuencias que tiene no solo su aplicación, sino su entrada en vigor, ¿no? No sé si me explique con esto, pero pues la ley se aplica, ¿sí? La ley la aplica en otras personas, entonces el legislador, legisladora podría tener una voluntad, lanza la piedra y resulta que pues no le atinó al árbol, ¿no? Le pegó a otro lado, y no solo le pegó, sino que le contestaron a otra pedrada. Entonces, ahí hay una serie de interacciones que hay que tener en cuenta. Entonces, este panorama pone al intérprete ante una interpretación. Es que esto sí está en el apunte, ¿no? Así lo escribí. Pone al intérprete ante una interpretación de la ley excedente de las fórmulas legales que fueron incapaces de brindar una respuesta a un caso concreto. O sea, la interpretación no nada más es como sería la física, con respecto a la física, yo no la entiendo, ¿no? Pero que son fórmulas que se cumplen y que son ciertas. Acá es, las fórmulas legales no bastan para brindar una respuesta al caso concreto. O los criterios jurisprudenciales, doctrinales, precedentes, la costumbre, pues proponen varias soluciones. Varias soluciones. Entonces, frente a este horizonte, el juez se echa mano de la libre investigación científica, ¿no? Que le guía respecto a qué decisión toma. Entonces, la investigación científica es una fuente secundaria, principal, que guiará la... No, es una fuente principal, perdón, que guiará las decisiones de los jueces, ¿no? Y hay que especificarla. Es libre, dice, porque no está sometida a una autoridad positiva, como es el texto, ¿no? Es científica, tiene esta pretensión, pues, ¿no? Porque solamente puede hallar las bases sólidas en los elementos objetivos descubribles por la ciencia, ¿sí? Entonces, la interpretación tiene que ser objetiva, libre de influjos personales. Seguimos en la idea de... Pues sí, tenemos que limitar también la arbitrariedad, ¿no? Debiendo fundamentar su decisión sobre principios seguros de naturaleza objetiva que rodeen situaciones concretas sometidas a su juicio, ¿no? Y solamente se podrá acceder a ellas mediante un minucioso examen de la naturaleza de las cosas. Y entonces, se basa en datos, en elementos... Déjenme ver si... Ajá. No. Es que dije, ay, a lo mejor hice dos diapositivas de esto. Hubiera hecho dos. Porque estos elementos son importantes de mencionarse, ¿no? Entonces, son los elementos, datos previos o reales, ¿no? Condiciones, de hecho, que enmarcan la vida humana y que son percibidas, ¿no? Las realidades físicas, psicológicas, hábitos sociales, datos históricos, ¿no? Producto de la condición dinámica de la vida humana, ¿no? Que determinan condiciones sociales en tiempos y lugares específicos. Datos o principios racionales, ¿no? Prerrogativas racionales, universales, inmutables, propias de la condición humana, ¿no? Y datos ideales, aspiraciones que dirigen las relaciones humanas, las relaciones sociales, este, deseadas o deseables por el, o deseadas o deseables por el legislador cuando creó la norma, ¿no? Las expectativas que tenía, que se depositaron. Entonces, estos cuatro elementos son el objeto de la libre investigación científica, a través de los cuales el juez edifica esta actividad creadora de interpretación, ¿no? La escuela de derecho libre, que no la escuela libre de derecho, que no es lo mismo, ¿eh? Fíjense, es que yo, yo tengo que, que adoptar alguna forma para que no se vea, ese es como el truco del mago que saca de la chistera un conejo, ¿no? Y aquí sí se nota mi truco de que me regreso a mi apunte, ¿no? Y tendría que, oh, miren, sabe todo este, ¿no? Lo dice así y nada más, como si fuera cualquier cosa, pero no. Bueno, la escuela del derecho libre no nace como un conjunto sistemático de ideas o principios, es un movimiento académico en contra de las tesis también de plenitud hermética de los sistemas jurídicos y del sometimiento incondicional de los jueces a la letra de la ley. Entonces, para esta corriente el derecho, hasta también me gusta, ¿no? El derecho es plástico, dinámico, espontáneo, ¿no? Y es, fíjense, ya les había dicho yo, pero la voluntad del poder social de donde surge. Entonces, admite la presencia de lagunas y estas tienen que ser colmadas por la ciencia jurídica. Se sumergen las convicciones sociales como fruto de la voluntad colectiva para ello, ¿no? Entonces, tiene como, lo que pasa es que esta escuela es como muy heterogénea, ¿no? Pero más o menos rechaza la doctrina de la suficiencia absoluta de la ley para regular la vida humana, sin importar el tiempo y lugar concreto donde se aplique. Luego, si la ley y en general las fuentes formales son insuficientes, entonces, necesitamos de la labor personal y creadora del juez. Además, no es la única fuente de derecho positivo. Hay que reconocer la significación a las leyes que brotan de la conciencia jurídica colectiva de las sociedades, repudia la herméntica tradicional de los exégetas, ¿no? Propone un modelo de interpretación basado en convicciones sociales, en la libertad prudencial de la actividad de los jueces, ¿no? Entonces, el derecho, según esta escuela, no puede ser ajeno a las convicciones sociales vigentes en un lugar y en tiempo determinado. No se puede tapar los oídos ante los valores, la buena fe, las buenas costumbres, bueno, las buenas costumbres. Eso, eso es una, una cosa muy chistosa, ¿no? Es con las buenas costumbres, pero bueno. La moral social, vamos a decirlo así, el prudente árbitro y la opinión pública, ¿no? No se puede hacer el ciego ante la injusticia, la angostura de una ley. Esto es lo que luego también a muchos juristas les hace como ruido, dicen, el juez activista, ¿no? Porque no es que necesariamente se adscriban a esta escuela, pero de pronto hay choques y los choques están bien porque entonces dan cuenta de posiciones teóricas, ¿no? y metodológicas de qué conozco, qué es el derecho y por qué creo es importante o no, ¿sí? Entonces a mí me gusta. Yo si fuera juez, yo sí sería juez activista, lo digo así, ¿no? Y yo no lo veo como algo malo en el sentido de que, a ver, no puedo no evaluar el momento político, ¿no? Por eso no voy a ser juez, ¿no? Ya desde ahorita ya me descarté, ¿no? Ahorita cuando, si un día voy a hacer comparecencia, van a pasar este video y van a decir, no, pero él ya dijo que va a ser activista, entonces ya no le damos el puesto, ¿no? Pero bueno, entonces el derecho libre, ¿no? tiene que ver con las convicciones de la gente sobre lo justo y lo injusto, convicciones que de manera efectiva regulan las conductas de los hombres, entonces la jurisprudencia conceptual, entendida como el derecho positivo, no puede ir en contra de las necesidades y convicciones sociales. Entonces, lo que pretende esa escuela es facultar a la labor judicial de poder prescindir de la ley si considera en una situación determinada que esta no le ofrece una solución carente de duda, si cree que el poder estatal o social y o social no habría de dictar la solución desprendida de la exacta aplicación de la ley. Ante esta situación, para dar solución al caso concreto, el juez se inspira en el derecho libre para resolver de manera discrecional, bueno, eso es su problemática, ¿no? En pos de la justicia social, ¿no? Y entonces el juez no solo descubre o aplica el derecho, sino lo crea por medio de la individualización de la norma. Y entonces, la tradición hermenéutica, concretamente la jurisdiccional, heredada por la escuela de derecho libre, se basa en convicciones sociales acerca de la justicia, ¿no? Y las que tiene una sociedad en concreto, que no es de forma absoluta, ¿no? Y además, claro, esto sí y solo sí, la exacta observancia de la ley no ofrece soluciones satisfactorias basadas en la justicia y en las exigencias de la vida misma. Entonces, solo así, de manera prudencial, los jueces pueden prescindir de la ley e iniciar un proceso creado de derecho, ¿no? Está padre eso, ¿no? Por lo menos como propuesta. El realismo jurídico, yo siempre critico a los Estados Unidos, pero tienen cosas bien buenas también, ¿no? No puedo decir que no. Además de la NFL, pero también cosas buenas en términos ya de esto, ¿no? Y su literatura es fantástica, sobre todo la del siglo XX. Bueno, desde Pou para adelante, ¿no? En esta escuela del realismo jurídico que ya había adelantado algunas cosas, ¿no? Jerome Frank, Herman Oliphant, Underhill Moore, Charles Clark, ¿no? Se manifiestan en contra de esta concepción del common law que piensa el cuerpo en órdenes jurídicas omnicomprensivo, igual, capaz de juzgar la totalidad de los casos sabidos y por haber, ¿no? Algo parecido, solo que desde otra tradición, a la escuela del exégesis, ¿no? Y se llama realismo por el intento de buscar la realidad efectiva sobre la cual se apoye y de la cual emana el derecho vigente en un determinado país y es la función jurisdiccional el lugar donde lo encuentre. El derecho real y efectivo para esta escuela es la resolución del órgano jurisdiccional a cada caso particular. Las leyes, los reglamentos son presunciones probables, pero no son una respuesta absoluta carente de duda. Entonces, en última y originaria instancia es la resolución judicial la que lo hace. Mientras los jueces no solucionen la litis por medio de la interpretación y la posterior aplicación de las leyes, estas no son derecho, son hipótesis. El fallo judicial es lo vinculante para las partes, no la ley escrita, nacida de la voluntad del legislador. Tiene este libro buenísimo, Jerome Frank, que se llama Derecho e incertidumbre, que cuando yo lo compré yo dije, ay, incertidumbre, ¿estará pensando en el principio de incertidumbre de Heisenberg? No, pero está padre, no obstante, ¿no? Porque decía que la incertidumbre proviene de que los tribunales de alzada, según una instancia revisores, lo que resuelven es incierto, no se puede predecir, los gringos, perdón, los norteamericanos tienen esta idea de la predictibilidad, ¿no? Y les encanta la estadística utilizada para ello. Y entonces decían, se puede predecir, o sea, dado que el concepto de seguridad jurídica es el margen de predictibilidad que tenemos con relación a una decisión jurisdiccional, más o menos dice eso la seguridad jurídica, dice, es incierto porque los jueces de alzada o los tribunales de alzada están interpretando una decisión judicial que se basó en los hechos y en realidad el que interpreta los hechos es el que toma una decisión, ¿no? y esos hechos que interpreta el juez de primera instancia tienen un grado de incertidumbre grande, ¿no? Y los tribunales de alzada ya van con los hechos que están interpretados como fueron interpretados por el juez primigenio, ¿no? Y en esas interpretaciones del juez primigenio hay muchas cosas y él pone el acento en el racismo, ¿no? Que median entre el objeto del conocimiento, la ley y el resultado. Pero bueno, entonces el realismo jurídico piensa que la actividad o el realismo jurídico norteamericano porque era el realismo jurídico europeo piensa que la actividad jurisdiccional es quien tiene el monopolio de la creación del derecho positivo. Decía las leyes antes de aplicarse son pautas en papel que no solucionan conflictos. El juez las hace efectivas y reales en sus decisiones y están más allá de los límites de la lógica formal. ¿Sí? Entonces la concepción del derecho desde los albores de esta escuela es un sistema de normas mutables que deben adaptarse a las circunstancias nacientes de cada lugar. Por esta razón decía la seguridad jurídica y la pretendida exacta observancia de la ley se tienen que suprimir por un cambio en sentido progresivo que los jueces por medio de la interpretación se encargan de plasmar en la realidad al solucionar conflictos y de este modo llevan la labor interpretativa hacia un terreno pero equívoco extremo lean a Jerome Frank en derecho a incertidumbre. Lo tienen las editoriales y las promocionan bueno sí lo tienen en Fontamara y el libro es barato ¿no? Custa como 80 pesos y de verdad vale mucho la pena. Bueno me callo ahora y les cedo la palabra a ustedes si tienen alguna pregunta comentario alguna participación con relación a lo hasta aquí expuesto. dejo de compartir y decía preguntas comentarios hasta aquí bueno si no hubiera nada que añadir que preguntar que comentar que criticar de la sesión del día de hoy yo les agradezco les deseo un feliz fin de semana que ya pues para muchos comenzará a partir de mañana este llévensela con calma ¿no? las fiestas patrias está bien pero pero con moderación este se divierten descansan y nos vemos en próximos diplomados actividades de la escuela judicial electoral buenas noches y hasta la próxima nos vemos el 26 este está raro todavía es una ciudad sí ya acabamos amigo ya puedes detener la grabación porque todo lo que grabes a partir de ahorita no me hago responsable no es cierto ya me voy a salir 3 2 2 3 4 7 4 5 6 6 6 6 7 8 9 10 11 13 13